Me quedaste a deber, me quedaste a deber abrazos, me quedaste a deber muchas sonrisas, me quedaste a deber protección, me quedaste a deber amor, me quedaste a deber tu calor, me quedaste a deber consuelo, me quedaste a deber tantos momentos de felicidad y sin embargo mi corazón atesora los pocos recuerdos que tengo de ti. Creo recordar los latidos de tu corazón de cuando me recargabas en tu pecho para dormirme, creo recordar las vibraciones de tus cuerdas vocales cuando me cantabas para que durmiera, incluso creo recordar esos besos que me dabas en las mejillas para hacerme reír, creo recordar el brillo de tus ojos cuando me veías y aunque me quedaste a deber tanto y yo te quería a deber tanto, sé muy bien que en alguna otra vida nos volveremos a ver y saldaremos esas cuentas de amor pendiente, papá.